Junto al intendente, el doctor Amadeo Enrique Vallejos, la secretaria de Cultura Cecilia Guío y la concejal Cristina Moreira hicimos entregas de una ofrenda floral al conmemorarse el 121 aniversario del fallecimiento de nuestro fundador, el general Manuel Obligado. Es una disposición protocolar, pero creo que es un sentido de homenaje a quien ha sentado las bases de nuestra ciudad y por eso no queríamos dejarlo pasar.